Muy buenos días a todos los presentes, señor Fiscal General Néstor Humberto Martínez. Pues bueno, como Procuradora General de la República de Panamá y como Presidenta de la Asociación Iberoamericana del Ministerio Público, me es muy grato estar aquí, compartir con el señor Fiscal General algunos temas de relevancia y de interés, no solamente para Panamá y para Colombia, sino para el resto de América. Vamos a firmar un documento de entendimiento que fortalece la colaboración internacional, que fortalece los lazos de confianza de los ministerios públicos en la lucha contra el crimen organizado, en la lucha contra el blanqueo de capitales, en la lucha contra la trata de personas, el narcotráfico y la corrupción. Hoy estamos aquí y creo que lo que vamos a hacer será una nueva forma más formal de garantizar y regular la confianza, la confianza de ambos ministerios públicos y de los fiscales, tanto de Colombia como de Panamá, para poder trabajar juntos en común en la lucha contra estos delitos. Los panameños, los colombianos, América se tiene que unir en la lucha contra el crimen organizado. Pero esto no es una lucha solamente de fiscales, es una lucha de sociedades, entre los que queremos la legalidad y la institucionalidad versus lo que no lo quieren. Entonces, la colaboración internacional es fundamental y fortalecer los lazos de colaboración y de confianza es aún más. Así que yo estoy muy contenta, me siento muy bien por lo que vamos a confirmar o lo que vamos a realizar en la mañana de hoy y sobre todo agradecer también al señor fiscal general de todo el apoyo en el intercambio de información que diariamente tenemos en la lucha contra estos delitos y en el intercambio de conocimiento. Porque también los equipos de la Fiscalía General con los equipos de Panamá trabajamos en eso, en intercambio de conocimiento. Así es que, grata por estar aquí, fiscal. Bueno, señora procuradora o señora fiscal, como decimos en Colombia, bienvenida a este su país y a esta su Fiscalía General de Colombia. Bienvenidos David y Daniel, quienes son los asesores de la señora procuradora y con quienes mantenemos todos una relación prolífica y que ha generado resultados muy positivos en la cooperación judicial internacional. La señora procuradora de Panamá, la doctora Kenia Porcel, es asimismo la presidenta de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Ella ejerce entonces la vocería de todos los ministerios públicos y fiscalías de Iberoamérica. Y por eso la importancia de que ustedes se encuentren hoy entre nosotros, porque nos ha permitido tener un diálogo muy provechoso sobre el desarrollo de la cooperación judicial internacional, sobre el desarrollo de nuestras instituciones en toda Iberoamérica, y cómo usted está liderando un programa para consolidar la acción de los ministerios públicos alrededor de todo Iberoamérica, pero con un componente tan importante como conectar los ministerios públicos con las sociedades. La razón de ser de nuestro oficio está determinado en función necesariamente de cómo actuamos en una comunidad, cómo la comunidad puede advertir lo que hacen los ministerios públicos y cómo pueden entender las labores que realizamos desde las fiscalías en toda Iberoamérica. Quiero hacer expresa la gratitud de la Fiscalía de Colombia y del pueblo de Colombia hacia usted y hacia la Procuraduría de Panamá. A partir de su gestión ha sido posible que por primera vez la Procuraduría panameña le haya brindado cooperación judicial a Colombia. En tiempo real hemos superado las formas de la cooperación y ha sido usted una lideresa fundamental en este proceso que le ha reportado los mejores beneficios a la justicia colombiana. Los casos emblemáticos que hemos podido llevar a cabo en Colombia se han podido desarrollar de muy buena manera a partir de la cooperación judicial que usted nos ha brindado. Sus pruebas ya han llegado a manos de los jueces en Colombia y con esas pruebas los jueces colombianos han podido dictar las sentencias en los casos más significativos en la lucha contra el crimen organizado, en la lucha contra los grupos armados organizados, en la lucha contra la corrupción, en donde su tarea de cooperación ha sido muy significativa y por eso hoy queremos aplaudir esa gestión y ese liderazgo que usted ejerce en la región porque ha sido de verdad muy benéfico para Colombia y para su justicia. Vamos a proceder a suscribir un acuerdo de cooperación que profundiza las relaciones entre Panamá y Colombia y que le asegura a Colombia que habrá la cooperación permanente de la Procuraduría Panameña en la búsqueda de información en todas sus investigaciones, así como la cooperación permanente de Colombia a la Procuraduría de Panamá para que en esta relación bilateral tan constructiva y tan fluida que hemos logrado mantener podamos fortalecer la acción de la investigación criminal y de la justicia entre nuestros dos países. De nuevo, bienvenida a Colombia y me complace mucho que hoy podamos suscribir este acuerdo, señora Procuradora. Muchas gracias, Fiscal, también para mí es un honor. Muy bien. Gracias, los invito entonces a la firma del memorando, señora Procuradora, señor Fiscal, muchas gracias. 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 Gracias.